Chile inauguró la primera zona 5G de Latinoamérica, un área de 5,5 kilómetros cuadrados en Santiago con hospitales, colegios, comercios, oficinas y hogares y donde de manera experimental se busca mostrar el impacto que tendrá la nueva red en las ciudades. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hott asegura que la zona le permitirá a la ciudadanía vivir en un ecosistema hiperconectado, con transporte inteligente y mayor eficiencia en los tiempos de traslado. Creemos que aquí hay una oportunidad de desarrollo económico monumental, se estima que el aumento de productividad va a llegar a tener un valor comparable con un 1% del PIB en unos 25 años y eso es solamente por usar una tecnología mejor. La zona 5G es un espacio abierto y en esta etapa experimental algunos teléfonos habilitados con 5G en banda 3.500 MHz podrán hacer uso de la tecnología cuando se encuentren dentro de los límites. Chile licitó el año pasado la instalación de redes 5G con bandas de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz, pero las empresas Boreal Net, Claro, Entel, Movistar y Wom empataron en las ofertas que realizaron para los concursos públicos y su adjudicación será definida bajo el modelo de subasta económica en sobrecerrado. El organismo indicó que el orden de las subastas de los concursos será por tamaño de bloques y que la subasta para la banda de 700 MHz se realizará el próximo lunes 8 de febrero, mientras que las bandas de AWS y 3.5 GHz se llevarán a cabo el jueves 11 de febrero y martes 16 de febrero, respectivamente.